¿Qué es la patrulla y la ambulancia? 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 J.P. García, Arista y Nuño del Mercado. ¿Qué es la patrulla y la ambulancia? 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 que todo mundo bloquee y solamente de esta manera les ponen atención. Es por eso que hoy, dicen los padres de familia, decidimos salir a la vía pública, ganarla y de esta manera pedirle a las autoridades que detengan esta escalada de robos y que investiguen. Y platicando con algunos policías me decían que hay alrededor de 100 robos a instituciones educativas de carácter público y privado que en este año han sido atracadas, algunas de ellas prácticamente saqueadas, les han robado computadoras, material didáctico, instrumental de música, por supuesto, el equipo de multimedia que tanto y tanto costó al gobierno y que fue destinado precisamente con intención de que estos niños y niñas mejoraran el aprendizaje, bueno, pues hoy ya no existe en varias de estas instituciones educativas y todo porque no hay seguridad pública en Oaxaca. Bueno, dejamos esto a un lado, seguimos pendientes de qué es lo que pasa con relación a este asunto, esperamos que lo más pronto posible exista una respuesta satisfactoria a la demanda de estos padres de familia. Y sabe qué, auditorio, esta semana una noticia desagradable, el recién nombrado director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Francisco Ginés Morales, sufrió un accidente lamentable que lo mantiene en condiciones realmente terribles en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se decía que se había accidentado, que había el vehículo en el que viajaba se había volcado, después se señaló que eran sus compañeros los que se habían ido a un barranco, que él descendió apoyado de cuerdas, que una de estas cuerdas se rompió y sufrió estas lesiones que lo mantienen hoy en una situación lamentable. Pues no, fíjese que no fue así. Resulta que él acudió precisamente a la zona Mije a investigar el paradero de cinco personas que desde el 30 de enero están reportadas desaparecidas. De esto le hemos dado cuenta de manera insistente, hemos entrevistado y le hemos dado seguimiento al tema a través de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y de hecho había una recomendación para la propia Fiscalía y para la Secretaría de Seguridad Pública que no estaban poniéndole atención a conocer el paradero de estas cinco personas, cuatro hombres y tres mujeres. Pues, ¿qué le comento? Que el comandante Francisco Ginés, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, iba precisamente a investigar el paradero de estas personas cuando se accidentó. Bueno, el último dato que tenemos, auditorio, es de que hace algunas horas en la jurisdicción del pueblo conocido como Yocochi, que también pertenece a la zona Mije, encontraron desbarrancado el vehículo propiedad de estas cinco personas. Encontraron restos humanos, restos de cabello, ropa. Y bueno, pues todo hace suponer un final trágico para estos cuatro hombres y esta mujer que desde el 30 de enero pues están desaparecidos. Ya la Fiscalía de Oaxaca comisionó peritos médicos, por supuesto en planimetría, peritos en ADN, para tratar de saber si los restos que encontraron en el fondo de ese barranco corresponden a estas personas. ¿Sabe qué es lo extraño en este caso, auditorio? Que tanto la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca como el Ministerio Público habían requerido a las autoridades municipales de Jaya Cax Tepec para que declararan en relación al caso. Ellos sostienen que sí tuvieron detenidas a estas cinco personas, pero que después las liberaron. De ahí argumentan que ya no supieron absolutamente nada del paradero de estos cuatro hombres y esta mujer. Es una situación que ha levantado muchísimas sospechas, sobre todo por el tiempo que ha transcurrido, por algunas situaciones de ocultamiento de información, por desatención de parte de las autoridades encargadas de la investigación del caso. Pero eso sí, la insistencia de la Defensoría de Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca para que se conociera qué es lo que había pasado con estas personas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque hubo dos sobrevivientes a este asunto que argumentaban que sus familiares habían sido torturados y habían sido inmolados, rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego. Vamos a esperar qué es lo que resulta de este tema. Por lo pronto ya hay información importante en torno a lo que pudo haber sucedido con estas cinco personas. Nosotros deseamos que no estén muertas, que estén con vida, por supuesto. Sin embargo, serán las autoridades las que más adelante tengan la última palabra con base a las investigaciones que están realizando. Estamos esperando, auditorio, un enlace telefónico con el artista plástico Marcoa Vázquez. Nada más para hacer un poquito de antecedente, usted seguramente llegó a ver unas enormes esculturas allá por el templo de Santo Domingo. Esta enorme rata que tenía el rostro del anterior gobernador del estado, Gavino Cue. Bueno, pues esta obra es precisamente hecha por Marcoa Vázquez, quien el día de mañana tiene una exposición y quiere hacerle una invitación al auditorio. Estamos esperando poder enlazar a ese artista plástico que también ha encabezado pues algunas protestas porque él se ha pronunciado precisamente por el rescate ecológico, por la preservación de las áreas verdes y esto pues ya lo ha llevado a tener conflictos con algunas autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez. Vamos a esperar poder hacer este enlace telefónico con Marcoa Vázquez. Mire, ya me llega más información sobre este joven que le comentaba, estaba derribado en la privada de Úsares y la calle de Úsares, muy cerca del mercado de abastos. Nos dicen que, bueno, este joven sí está consciente, ya recuperó el sentido, tiene una lesión en la cabeza provocada por una caída que sufrió de su propia altura. Pues nos da muchísimo gusto, ya están en el lugar unidades de rescate atendiendo a este joven que se lesionó. También nos dan a conocer que hay una mejor honora atropellada en el crucero del aeropuerto, refieren que se llama Idalia Osorio Mendoza de 15 años. También nos están pidiendo el apoyo de unidades médicas para que la trasladen inmediatamente a un hospital. Y bueno, solamente para contextualizar un poquito el tema de los desaparecidos allá en la Sierra Mige, le doy a conocer que sus nombres son Higinio Martínez Marcial, Víctor Martínez Martínez, Arnulfo Alcántara Alejandro, Francisca Flores Vicente y Luis Ángel Alcántara Flores. Son las personas cuyas fotografías, los rostros, veía usted hace algunos instantes ahí en el monitor de su televisor y a quienes este comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones acudía a buscar cuando lamentablemente sufrió este accidente que lo tiene en un grave estado. De verdad deseamos la pronta recuperación del comandante Francisco Ginés Morales, un hombre al que tengo el gusto de conocer desde hace muchísimo tiempo y que sé que su trabajo lo respalda. Hoy lamentablemente este percance lo mantiene en esas condiciones en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, la Semana Santa está ya próximas, nos quedan unos cuantos días para llegar a la Semana Mayor, así la conocen la Grey Católica. Están preparados infinidad de eventos, tanto de carácter religioso como de carácter social. San Andrés Guayapan es una de las comunidades cercanas a la ciudad de Oaxaca que como se lo comentaba, auditorio, año con año prepara una serie de eventos para promover precisamente el tejate. Esta bebida tradicional que gusta tanto a los oaxaqueños, pero también a la gente que viene de fuera y que llega a probarla, créame que la degusta y ya no la puede dejar. Cada que tiene oportunidad de probarla pues lo hace. De esto vamos a estar hablando del siguiente corte porque ya tenemos aquí a nuestros invitados, autoridades municipales de esta población y por supuesto a las encargadas de la promoción de la Feria del Tejate. Hacemos una pequeña pausa y regresamos inmediatamente a auditorio aquí, a Espacio Ciudadano.